Música Música Ante más de 7 mil personas, los venados tuvieron un amargo inicio de torneo Y es que cayeron en casa ante los mineros de Zacatecas Los ciervos dejaron escapar dos ocasiones la ventaja que tuvieron sobre el conjunto zacatecano Y terminaron sucumbiendo por marcador de 4 a 2 En el inicio de la apertura 2015 de la Liga de Ascenso MX El portero Román Fuentes se vio mal en par de ocasiones Pues dudó al momento de realizar algunas jugadas y estas se vieron reflejadas en el marcador Música 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 La información y las imágenes son de Gabriel Novello Burgos Música 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 Música